Aporta determinar su periodo al frente de la Asociación de Municipios Macer, su director Jason Valderrama se siente muy satisfecho de los logros, en especial porque era una entidad que iba directo a la liquidación. Se hizo una tarea muy importante, rescatamos una entidad que debía haberse liquidado hace cuatro años y la proyectamos, hoy es la Asociación de Municipios quizás más visible que tiene el Departamento de Antioquia, la que más recursos ejecutó de regalías, son tres proyectos de regalías por valor de más de 20 mil millones de pesos, este proyecto más campo más sostenible, que son casi 9 mil millones de pesos en los distintos aportes que hacen las entidades y una entidad posicionada con la credibilidad en EPM, con credibilidad en ISAGEN y en los municipios asociados. Para antes de terminar, el 2019 se tiene planteada la realización de su asamblea, para presentar su balance ante mandatarios salientes y entrantes. Vamos a citar a una asamblea para que presencien todo el trabajo que se viene a hacer de la asociación, para que contrasten los resultados de la asociación y para dejar encaminada una segunda etapa con empresas públicas del proyecto más campo más sostenible, que queremos que haya una continuidad. Y tocando las puertas del nuevo gobierno departamental para que no cometa el error del actual gobierno departamental de no haber apostado a estos proyectos, que hubiera sido el cambio y hubiera sellado con broche de oro esta gestión del gobierno a nivel de agricultura, apostándole a un tipo de proyectos de estos. Y, hombre, esperamos que el nuevo gobernador le apueste a este tipo de iniciativas regionales. Destacada por encima de todos los logros, el compromiso de los alcaldes y otras entidades con que se realizaron convenios y proyectos. El compromiso de los alcaldes. Yo digo que aquí el actor fundamental no es el director ejecutivo, no es la asociación de municipios. Es el compromiso de cada una de las administraciones municipales y de los actores que están en la región, las instituciones. Si un CORNARE, si un EPM, si un ISAGEN que hacen presencia en la región fortalecen este tipo de asociaciones, es muy fácil obtener excelentes resultados con un buen manejo de los recursos públicos y una buena gestión por parte también de la dirección ejecutiva. Y yo creo que estos instrumentos, estos esquemas asociativos, es la mejor herramienta para obtener grandes cosas. Estamos maniatados a nivel legal, no tenemos dientes y mientras a nivel legal no se le dé competencias claras a las asociaciones de municipios, quizás va a ser difícil que las instituciones como las asociaciones de municipios tengan vida propia, casi que dependen de la dinámica que le impriman cada administración, cada dirección de estas asociaciones.